Hola, hola mis estrellas, bienvenidas por primera vez pues a mi habitación. Pues sí les he mostrado algunas esquinitas, pero no les he mostrado mi habitación completa. Así que hoy les tengo un tour en mi habitación. Este video es patrocinado por la tienda Shein, que de hecho me envió algunas cositas para decorar el interior de mi casa. Me trajo algunas cositas que son para el baño. A la cajita trajo algunas cositas que son pues para la habitación. Entonces yo les voy a mostrar lo que yo puse en la habitación. A ver si les gusta pues como yo lo puse. Humildemente les digo que no soy de decoración de interiores, no tengo arte para nada. Pero sí les puedo mostrar humildemente mi habitación, espero que les guste. Y recuerden que esta cajita que Shein me envió es una cajita misteriosa. Yo le dicen Mystery Box, traje diferentes cositas que tú no sabes lo que va a traer dentro. Pero trae muchísimas cositas diferentes. De hecho me llegaron dos sombrillas, lucecitas, organizadores de ropa y de zapato. Y también organizadores de anillo que les voy a estar mostrando en el video. Les voy a dejar también por aquí el código de descuento. Y vamos a ver que tal está mi habitación y como yo la decoré. Estrellas, aquí les voy a mostrar este que es de poner flores. O un florero sintético que tengas, no importa. Aquí le puedes poner agua si la flor es natural. Están las cortes de mi jardín porque ya se está yendo la época, se están ya muriendo. Y quise verla en mi habitación. Pues es así, miren qué bonito está. Está muy lindo para poner en una esquinita. Les cuento que esta es la mesita que yo ocupo pues para maquillar. Este organizador de anillos, miren qué bonito está. Está muy práctico y de hecho aquí se pueden poner otras cositas más. Yo todavía no lo he terminado de llenar como manda, pero le quise mostrar para que vean más o menos cómo es. Y se cierra, que parece un bultito. Está muy práctico y está muy bonito. Lo puse aquí en la esquinita de mi coquetera. Y este también. Me gusta mucho el color de este. Es como un azul cielo. Miren mis estrellas, qué bonito está. Y es así. Aquí acomodé algunos de mis anillos grandes. Que hay momentos en que lo quiero usar. Y no lo encuentro por ninguna parte porque soy bien desorganizada. Se los prometo que sí. Pero bueno, en fin. Así es como es. También aquí de este lado se puede poner más cositas. Y así es como se ve. También me enviaron esta lamparita. Que se conecta. De hecho tengo aquí algo para conectarlo. Y trae sus sales. Y así como que en esta esquinita me pareció que se ve muy bonita. Con las luces y así es como se ve. Pues miren qué bonito se ve. A mí me gustan mucho las flores aquí. También me enviaron esta lamparita que cambia de color. Trae su control. Y yo pienso que la voy a poner por aquí. Para después pues usarla. Y así se ve. Vearon esta alfombra que yo la encuentro muy cute. ¿Qué opinan ustedes? Tengo al lado de mi cama una planta. Me gusta mucho darle vida a la habitación con las plantas. No me gusta sobrecargar demasiado pero me gustó. Y aquí tengo estas dos que me envió. Este es un astronauta que prende luz. Y esta es una luz de silicón con forma de gatito. Pero todavía no le he puesto la batería. Y luego está este astronauta que yo voy a ver cuánto le dura la vida con mis hijas aquí en la casa poniendo la mano por todas partes. Me enviaron este cojín que combina mucho con mi habitación. Así que de una vez la puse en mi cama. Y miren cómo se ve aquí. Pues se ve muy bonito. Combina con mi cama. ¿Qué opinan ustedes mis estrellas? En esta esquina puse algunas cositas en estos organizadores para que no estén por ahí rodando. Sino que tengan pues su sitio. Y me gusta mucho que trae como sus mensajes aquí. ¿Ya ven mis estrellas? Muy nice. Bueno pues así es como se ve mi habitación. Yo me siento muy tranquila aquí. Muy en paz. Me gusta mucho. Me encanta mucho tener los colores que me gusta cerca de mí. Me gusta mucho el color morado. Así que mi habitación prácticamente es toda purple. Está muy cómoda. Y los colores están muy bonitos. Y me gusta mucho pues el cojín. Y aquí están los organizadores. Y aquí mi coquetita con las luces y todo. Y cuando me acuesto aquí tengo la televisión. Y aquí adentro está mi closet. Espero este video les haya gustado. Si fue así regálenme una manito hacia arriba. Y gracias por acompañarme pues a dar un paseíto por mi habitación.